En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han informado sobre las reuniones y eventos entre Roberto Vlades y el narcotraficante Larry Jaén Valder en el Perú. Esta noche, en Día D, mostraremos documentos y fotografías que obran en la carpeta fiscal y policial, que demuestran que no solamente se reunieron en el Perú, sino también en Panamá. 23 de marzo del 2022, el narcotraficante Larry Jaén, alias Doctor, y Cristian Calles Pérez, apodado Pistola, llegan a Panamá juntos. El capo de la droga peruana viste de polo amarillo, un chor negro y camina tranquilo, ya que al lado de él estaba Pistola, su seguridad personal. En esta otra foto se puede apreciar al narcotraficante peruano, apodado Michel, compartiendo una comida en compañía de dos mujeres y una persona no identificada. A su izquierda, Pistola se encuentra vigilante, mientras que a su derecha, con polo blanco, pantalón negro y una sonrisa en el rostro, se muestra Roberto Vlades. Las fotos y seguimientos fueron realizados por la policía panameña, quien trabajó codo a codo con los agentes del Adirandro para revelar el nexo entre ambos. En el récord migratorio de Larry Jaén figura varias visitas a Panamá, ciudad natal de Vlades. Ni en los videos que se ven en esa casa, en ese chalet de Pachacama, hay una relación de artista a contratante, no. Ahora, puede haber gradaciones de participación, pero el de Roberto Vlades es el que tiene una mayor complicidad, está más comprometido. En diversos registros audiovisuales capturados en distintas fechas, se puede observar al reconocido cantante de la salsa de origen panameño, cerca al narcotraficante Larry Jaén. El 25 de febrero del 2022 fue una ocasión muy especial. Larry Jaén celebró su cumpleaños por todo lo alto en un exclusivo evento privado en Pachacamac, rodeado de lujos y exquisiteces. El 28 de enero del 2022, ambos protagonizaron un emotivo momento al abrazarse y celebrar el gol de Perú frente a Colombia. Su efusiva muestra de afecto se ve empleada con la participación de Fernando Manrique, quipusco, sobrino del expresidente Alejandro Toledo, apodado Filete, y otros dos miembros de la organización de alias Michel. A todos ellos, la policía los tenía en la mira. Según las escuchas legales días previos a este evento, el narcotraficante Larry había ordenado a dos de sus colaboradores recoger y movilizar a Vlades. Acta de recolección y control de las comunicaciones, fecha 26 de febrero del 2022, un día antes del cumpleaños de Larry. Luis Enrique Becerra Palacios, alias Popeye, ex marino y jefe de seguridad de la organización, le indica a Oscar Roca, apodado Puyol, que recoja a Roberto Vlades, que eso había indicado Larry Jaén. Michel era conocido como un promotor de eventos. Vean, ustedes deben de saber de que las organizaciones de narcotráfico necesitan lavar el dinero mal habido, porque el dinero tiene que ser inyectado a la economía formal de alguna manera. Y en este caso, Michel, en varias oportunidades, ha realizado eventos de naturaleza artística. Hace poco tiempo realizó un evento en San Marcos, un evento en el que también deben ustedes saber que fue un fracaso. Así luce el concierto de los grandes dos en el Estadio San Marcos. Este es el photocheck que fue encontrado en una de las casas que poseía la organización del narcotraficante Larry. En medio de la credencial se lee, acceso total. Y no es para menos, según la policía, se sospecha que todos los fondos utilizados para financiar el evento habrían sido obtenidos a través del narcotráfico. Los artistas de salsa, famosos ellos, ¿no? Tanto Roberto, Blades, Willy Colón, Oscar de León, por mencionar tres, no vendrían a un evento donde haya 1.500 espectadores. No lo aceptarían incluso. No puede ser de otra manera que ellos son conscientes de lo que están participando en una fachada, una actividad de fachada que, claro, por la propaganda que ha tenido, ¿no? Y por las imágenes y los datos contables que se están, formalmente que se manejan, pareciera que fue un éxito. Pero lo cierto es que fue un fracaso estrepitoso, ¿no? Es que el objetivo entonces no era el éxito de la actividad. El objetivo era lavar dinero. A medida que se revelan los detalles del evento, según la policía, surgen sospechas interesantes en torno al papel de Roberto Blades como vocero principal, promocionando el concierto en diferentes canales. San Marco, 15 de abril, Roberto Blades, Oscar de León, Willy Colón, Son Tentación, Antonio Cartagena y Luisito Carrion. Es un concierto que yo creo que pueden beneficiarse mucho en ver a estos artistas que tienen muchos años de no llegar y que es bien difícil, lo hallo bien difícil que vuelvan en muchos años más o tal vez nunca más. Tras el escándalo mediático, Roberto Blades respondió en Facebook. Frente a las múltiples noticias falsas, tendenciosas y difamatorias que se vienen difundiendo en medios periodísticos carentes de objetividad, neutralidad e imparcialidad. Niego rotundamente cualquier tipo de vinculación con el narcotráfico. Pero ¿de dónde obtenía Larry Jaén, conocido como el doctor, los fondos para financiar sus eventos musicales? La Dirandro había estado siguiendo de cerca sus actividades ilícitas, así como las de toda su organización, desde hace dos años. El caso Los Magníficos estuvo en el radar nuestro a partir después de diciembre del 21, en el que obtuvimos información de que una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas había hecho un envío de más de una tonelada y media de cloridad de cocaína hacia el destino México. Por varios años, los agüesos del Departamento de Antidrogas de la Policía Nacional seguían muy de cerca todos los movimientos de esta organización. Este video de vigilancia captura un momento crucial en la investigación, donde se observa a Larry Jaén, alias doctor, sosteniendo una reunión con un uruguayo, quien junto a su seguridad escuchan atentamente las palabras del doctor. A partir de ese instante, los investigadores de la Dirandro mantuvieron una estrecha vigilancia sobre su organización. Septiembre del 2022, la Divinés registra este encuentro entre Larry Jaén Valdera junto a varios miembros de su organización. El encuentro será después de haber coordinado un envío de varios kilos de droga hacia México. En medio de miradas y risas cómplices, se gesta un nuevo plan de envío. En la reunión se encuentra presente el ex marino Luis Becerra, conocido como Bopeye, y Johnny Saavedra, quien tiene la responsabilidad de transportar la cocaína a través de las embarcaciones hacia aguas internacionales. En esta escena se revela la coordinación y complicidad entre los involucrados en la operación ilícita. El clan de narcotráfico, apodado Los Magníficos, había enviado toneladas de drogas hacia México, siendo el capo, apodado El Chavo, uno de los principales compradores. Larry, antes de su muerte, completó el último envío que llegó hace unas semanas. Gracias a las escuchas legales registradas por la de Leandro, sabemos hoy que la droga que envió Larry Jaén Valdera hacia México tiene un costo total de 7 millones de dólares. Acta de recolección y control de las comunicaciones. Timoteo Matos, sindicado como el transportista de la organización, dialoga con otro miembro no identificado días después del asesinato de Larry Jaén. Señala, Larry Jaén, me dijo que le estaba yendo bien y que no debía preocuparse. De por medio, habían 7 millones. Eso estaban por cobrar. Estaban llegando para pagar con los sombreros. O sea, los mexicanos van a entregar en 5 días. Termina la conversación afirmando que ya habían logrado identificar a la persona responsable del homicidio de Larry Jaén, el cabecilla de la organización. En estos momentos, personal del Depines A, de la Dilandro, ha procedido a un operativo de interdición al TIC, procediendo a la detección en fragancia delitiva de 6 presuntos integrantes de una organización criminal. El 28 de mayo, 3 días después del asesinato de Larry Jaén, la organización intentó vender varios kilos de drogas para financiar los funerales de los fallecidos, pero fueron arrestados por los agentes de la Dilandro. Su nombre, por favor. Fernando. Nombre completo. Fernando Manrique. Fernando Manrique, el sobrino predilecto del expresidente Alejandro Toledo, fue detenido junto a otros miembros de la banda durante la extracción de información de su equipo celular, se le encontró esta foto de este inmueble usado por la organización de Larry Jaén. ¿Por qué tendría Fernando Manrique, alias Filete, una foto del local donde, según la investigación policial, la organización de Larry Jaén habría guardado varios kilos de droga? El inmueble está ubicado en el distrito de Barranco, entre el Girón San Ambrosio y la intersección con Girón Arica. Según fuentes policiales y fiscales, este caso complejo de narcotráfico aún no está cerrado. Las autoridades estarían evaluando citar a varios artistas, entre ellos al cantante Roberto Blades, por su vinculación con Larry Jaén Baldera. ¡Gracias!